¿Qué tal amigos coleccionistas? Soy su amigo José Manuel y los traje a la Animole la verdad es que esta convención promete muchísimo hemos visto stand de todo tipo quédense porque el recorrido va a estar increíble aparte encontramos a varios artistas que les van a mandar saluditos la verdad es que esta mole me encantó quédense porque va a haber muchas cosas que ver y esto va a estar ¡Para Maníacos! ¡Para Maníacos! ¡Para Maníacos! ¡Ya viene pronto! ¡Ya estamos de regreso! nuestro amigo Raúl El Pelón ¡Saludote Manuel! ¿Cómo estás? aquí en mi paíno mágico ven y empiezas a caminar guapés y eso va a estar para Maníacos ¡Suscríbete! 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 Acompañante a Lusche Y el famoso, bueno no tiene que, no sé esta presentación, el famoso Tienieblas La verdad es que es una emoción ver a este, a esta leyenda de la lucha libre Y la verdad es que, como les digo, yo recuerdo muy bien que aquí nuestro amigo de Tienieblas La sacó un pack de edición especial, si aquí está, miren, este pack yo ya lo adquirí, es una chulada Van a ver toda lo que es la historia de Tienieblas, le regalan una máscara, un certificado de autenticidad Señores, como les digo, comprar productos oficiales siempre, siempre van a apoyar Aparte a su luchador favorito, van a ayudar a que se mantenga, pues esta hermosa tradición de la lucha libre La verdad es un honor ver a, no, no, no señores, se me llena el corazón Estoy muy feliz de poder ver a uno de los más, para mí, leyendas de luchadores Y hasta me trabo amigos, porque la verdad es que me emociona mucho Si quieren adquirir alguno de sus productos, miren, métanse a su página Y seguramente no se van a decepcionar, se van a llegar a una gran, una grata sorpresa Solar, solar también es de los buenos, miren, fíjale, estamos en el palo Otra de las leyendas mexicanas más grandes, Huracán Ramírez, señores, también aquí Vean nada más que hermosa máscara tiene, definitivamente, si van a entrar en sus colecciones Tiene que estar Huracán Ramírez Tiene que estar aquí, si van a entrar en el palo Bien amigos Estas figuritas De Dragon Ball Nada más Y nada menos Están increíbles Esta escala está muy padre Pero la verdad es que Siento que sería complicada Poderla coleccionar Ya que están enormes estas figuras Pero chequen si es que ofrece A mi lo que me encanta Es, miren ahí está mi amigo de Más cómics A mi lo que me encanta de esta tienda Es como ponen en display Todas sus figuras Y que las hacen lucir Y hacer que se vean preciosas Ay acabo de ver algo que me impresionó Para la misma Niña de la Tienda Fim Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahora sí Como todos saben, este evento está producido por Anime Music Lab Está autorizado y es el primer concierto oficial por Toy Animation Y en esta ocasión, como ya habíamos anunciado previamente Va a ser en el Auditorio Nacional Bueno, cabe resaltar que tendremos la participación nuevamente de Orquesta Sin Corfo Ya saben, tanta calidad, gran producción Siempre de nuestro lado, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante, según, ¿cómo se dice? Hacer notar que es el primer concierto de Anime que se va a hacer en el Auditorio Nacional Es la primera vez que una franquicia de Anime se presenta en este recinto Que todos sabemos lo importante que es para nuestro país, ¿verdad? Sí, claro, digamos, todos lo sabemos, ¿no? Es el recinto con más prestigio, con más caché de toda la República Mexicana Y pues creo que es un parteaguas, ¿no? Para todos que algo como una franquicia de Anime y que más que Saint Seiya Llegue al Auditorio Nacional Eso ha sido gracias a todos ustedes Yo creo que nos hayan abierto la puerta de esta forma Es gracias al apoyo que hemos recibido de todos los fans Este, a lo largo de dos conciertos Justo, y ahorita vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta trayectoria De Caballeros del Zodíaco sinfónico en México La verdad es que empezamos ya en el 2022 En la Arena Ciudad de México En circunstancias un poco adversas, honestamente Era post-pandemia, entonces como que fue un poco difícil para todos este proyecto Que nos obligó a atrasarlo más de lo que queríamos Pero con todo y eso fue un evento espectacular Que yo creo que todos disfrutamos Fue el primer evento de este tamaño de Caballeros del Zodíaco a nivel mundial Y con este nivel de producción, también a nivel mundial Esto sí lo tenemos que decir Este concierto es el concierto más grande de Caballeros del Zodíaco en todo el mundo Y con mejor producción y con más asistentes Que se ha hecho oficialmente también Es el primer oficial en toda Latinoamérica Y eso sucedió en el 2022 Y gracias a cómo fue la recepción de ese concierto Decidimos hacer la parte 2 Prácticamente porque los fans lo pedían Lo querían Y como bien lo ha dicho Carlos mil veces La música de Caballeros del Zodíaco es extensísima Y es increíble Entonces con el primer concierto no habíamos ni cubierto un tercio De lo que había sido esta gran franquicia Así que decidimos hacer la parte 2 Que se realizó Sí, y aparte que cabe resaltar que la parte 2 Rompió los récords que había establecido la parte 1 Estuvimos muy contentos de lograr un soldado de la ciudad de México Y bueno, yo creo que en ese momento todos de la producción Estábamos muy satisfechos Habíamos pensado que bueno, esto era el final De hecho se los habíamos anunciado Nuestros planes, nuestras ideas Era movernos un poquito más a lo que vieron ustedes en Symphonic Suite Ya unos eventos un poquito más pequeños Pero la realidad es que vimos una respuesta Abrumadora por parte de ustedes Que querían más Y entonces nos dijimos Bueno, querré que darles un poco más Pero tenemos que llevarlo un paso más arriba Y creo que esto es Auditorio Nacional 2025 Justo, si bien la Ciudad de México es un recinto impresionante Bastante grande El prestigio que tiene el Auditorio Nacional en nuestro país Es inigualable Todos sabemos que quien se presenta ahí Ya es parte de la industria musical en México Tienen un nombre importante para nosotros Además está en reforma Entonces yo creo que va a ser algo que nos está ayudando mucho Para hacer el Auditorio Nacional Para que el evento sea todavía más increíble Musicalmente hablando Entonces, y queríamos cambiar un poco A un recinto que fuera todavía de mayor envergadura en el nombre Auditorio Nacional, Pegasus Fantasí Y que también para todos los asistentes Yo creo que va a ser muy cómodo Por su maravillosa ubicación que tiene Y que está perfectamente comunicado con transporte público y demás Entonces, incluso para la gente que viene de fuera de la Ciudad de México O incluso fuera de México Pues van a poder aprovechar Porque hay demasiado por hacer alrededor del Auditorio Nacional Exactamente Y bueno, ahorita vamos a pasar obviamente con nuestro talento nacional ¿Quiénes van a estar con nosotros? Bueno, más bien, ¿quiénes van a estar en el escenario ese día? Porque nosotros vamos a estar atrás Por favor, preséntanos a nuestra primera e increíble invitada Bueno, yo creo que no necesita presentación Una persona que se ha ganado el corazón de un fandom entero Nuestra queridísima antena mexicana Irma Flores Irma, por favor, pasa Hola a todos ¿Cómo estás? Hola, Caritas, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a ir más? ¿Cómo vas a ir más? ¿De qué queremos? Sí Irma, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Casi no venía preparada para hoy. Me emociona mucho que ustedes están aquí y bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecerles porque gracias a ustedes es que Irma Flores llegó al auditorio. Entonces, si es un sueño cumplido, es una meta realizada y todo gracias a ustedes. Entonces, el aplauso es para ustedes, fans hermosos de Pegasus Fuentes. Y bueno, evidentemente, este evento no puede suceder sin nuestro queridísimo director de orquesta, Rodrigo Cadet. Rodrigo, por favor, pasa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Animole. Los queremos invitar a que vayan al auditorio, por favor, porque en este momento se está llevando a cabo la conferencia de Pegasus Fantasy. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es para nosotros un gran gusto y placer estar con ustedes de nuevo para presentar este gran proyecto que es Pegasus Fantasy as a Fun Experience Transfinal. Y por último, de nuestro talento nacional, pero no por eso menos importante, Mauren Mendo, por favor. Mauren. Bravo, bravo. Bravo. ¿Cómo están, family? Mauren Mendo, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Y bueno, yo solamente quería preguntarles a ustedes qué se siente, querido talento nacional, que han estado desde el día uno con este proyecto, que ahora vamos a estar en el Auditorio Nacional. Por favor, Mauren Mendo. Ha sido una aventura increíble. La verdad, en lo particular me siento muy agradecido de pertenecer a esta familia de Anime Lab. Y la verdad, sí, súper, súper agradecido y honrado de que siempre tomen en cuenta esto, ¿no? A su servitura llamada Mauren Mendo, para poder estar con todos ustedes en esta aventura que ha sido algo inolvidable desde la primera edición. Y bueno, la verdad es que han sido diferentes todas y cada una, pero no por eso una menos importante que otra. Así que, la verdad es que si se lo han perdido, por favor, esta vez no se lo vayan a perder. Es algo imperdible y que queda como un tatuaje en el alma y en el corazón. De verdad, muchas gracias a todos los que han sido parte de esto. Sí, por favor, Irma. Yo, bueno, ustedes saben que ustedes me formaron en el arte de Caballeros del Zodiaco y, bueno, principalmente a mis productores que siempre han sido muy amables, muy amorosos y me han llevado de la manita. O sea, nunca ha habido un regaño, nunca ha habido una discordia, siempre se ha hablado con la verdad y creo que ese es el gran secreto de Pegasus Fantasy, que somos muy sinceros en el escenario y que nos presentamos tal y como somos, hacer música que amamos y que a ustedes los ha hecho sentir y conmocionarse de alguna manera u otra en cualquier concierto. En el primero fue nuestro hola, yo soy Irma, en el segundo fue aquí estoy y soy de nuevo Irma, en el tercero fue esta es Irma y viene a hacer unos cambios y en este no sé qué va a pasar, pero como siempre se los he dicho, muchas gracias a ustedes por llevarme de la mano, por acompañarme, porque han visto crecer a Irma vocalmente y mentalmente hablando como artista. Y bueno, que se agarre el auditorio porque el mejor fandom va a estar ahí. Bueno, pues mucha emoción, sobre todo porque vamos a tener al mejor fandom del mundo llenando el auditorio nacional y muy emocionado y agradecido de nuestros productores, porque han sido realmente cuatro años ya, cuatro años de este proyecto, que ha sido de muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo detrás, desde la gestión, el trabajo con la orquesta, la psicofonía, toda la parte de la realización, de las partituras, el reorquestar, el hacer todo esto ha sido un camino muy largo, que ha sido a veces hasta cansado, pero muy, 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 muy reconfortante, muy inspirador y que nos llena de energía para seguir adelante con este y más proyectos. Así que estamos súper emocionados de poder llevar este proyecto al auditorio más importante de este país, que es el auditorio más importante de este país. un talento nacional que nos ha acompañado desde el día uno, también traemos invitados especiales desde Japón para este gran cierre. Por favor. Invitados especiales desde Japón. Y yo creo que dejamos que se presenten solos. Por favor, primer video. Primer video. No nos ha dejado de trolear la pantalla. ¿Qué quieres saber? Tú, 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 tú. Irma, por favor, canta. A cantar a la... Por mi. Gracias, a la que no la espero. Irma, por favor, ¿en serio? No, no es cierto. No, no, no. ¿Puedes cantar? Mauro, pegás sus fantasías. Pero me ayudan a cantar todo eso, ¿no? Ahí está, ahí está. 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que cabe resaltar aquí una cosa importante que queremos comunicarles Es que si ustedes pueden ver, no han subido los costos en comparación con Pegasus Fantasy Parte 2 Algo que la producción, platicamos mucho, son dos fechas Entonces sabemos que quizá va a haber gente que quiera hacer el esfuerzo de ir los dos días Y los precios del evento son iguales a los del 2023 Pero bueno, vamos a ver qué contiene Zona Divina Ahí está, Zona Divina trae Meet & Greet con foto con artistas La litografía hecha por Nichi Nimeno Obviamente el sábado va a traer a Sagitario También va a traer el venir exclusivo firmado Va a traer pin y llave exclusivo Y vamos a traer un diseño de bolsa exclusiva que no es como las que tienen sino va a ser nueva y diferente Eso es para el sábado Luego, Zona Divina Domingo Zona Divina Domingo Vamos a tener la litografía de Ayoria de Leo Más el Meet & Greet con la foto con los artistas Yo creo que este año va a ser pertinente decir que para el Meet & Greet vamos a hacer todo lo posible Para que esté nuestro director Rodrigo Cadet e Irma Flores Y también Mauren Mendo con ustedes Salgarles aún una mejor experiencia La litografía de Nichi Jimena de Ayoria El vinilo, el vinilo que este va a estar firmado por los artistas El pin y llavero exclusivo Hay que resaltar que el llavero que van a recibir el día sábado Es diferente al del día domingo Y bueno, la bolsa exclusiva también son diferentes Son dos bolsas, una bolsa exclusiva para el día sábado Y una bolsa exclusiva para el día domingo Esto es Zona Divina, pero vamos a revisar ahora Zona Dorada Zona Dorada el sábado, que es $3,600 pesos Recuerden que todo esto son sin cargos de Ticketmaster La diferencia es que esta solamente va a tener la litografía La litografía de Nichimeno con Sagitario El vinilo especial sin los autógrafos Pero el vinilo va bien incluido en la Zona Dorada Pin exclusivo y llavero exclusivo Que el llavero es exclusivamente para este sábado Y la bolsa exclusiva que también es exclusiva para el sábado Y luego tenemos la Zona Dorada domingo Zona Dorada día domingo, que es básicamente lo mismo que acaba de decir Kika para el día sábado Salvo que va a cambiar el llavero Y también la litografía que van a obtener Así como la bolsa exclusiva Digamos, del día sábado y domingo Cada día va a tener una experiencia exclusiva Bueno, ya la siguiente va a ser con los precios completos De todas las zonas Bueno, pues aquí ya tienen toda la lista de precios Divina, Zona Dorada, Zona Plata, Zona Bronce Y Zona Acero Cabe resaltar que la vista del Auditorio Nacional Yo creo que es maravilloso, ¿no? Donde se elija sentarse Yo creo que es un recinto que tanto para lo sinfónico Ya nos platicará un poquito más el maestro Cadet Más adelante aquí en la conferencia El sonido y para los sinfónicos se presta bastante Entonces, si creen que la arena sonó bien Si creen que se escuchó bien en el Pepsi Center Prepárense porque esto todavía va a estar con más poder Y por último, otra vez acá les ponemos el mapa Para que vean más o menos Cómo va a quedar la zona en la ubicación Dentro del Auditorio Nacional Obviamente, vamos a tener mercancía exclusiva nueva Para este concierto Por favor, para hacerle el siguiente Ahí está Vamos a tener un set de pines especial Una taza conmemorativa Va a haber dos diseños de playera diferentes Para los dos días Y el hoodie El hoodie es especial Porque vamos a tener un diseño de hoodie para el sábado Y un diseño de hoodie para el domingo Así es Dos diseños de hoodie Va a haber uno para cada día Y bueno, todavía estamos trabajando en confirmar más mercancía Al menos al día de hoy La mercancía a confirmar es esto Pero tengan seguridad de que Lo más probable es que tengamos más cosas para venta el día del evento Sabemos que les gusta comprar bastante cosas en ese día También chévere Muy bien Pues viene el video promocional Por si quieren verlo Marmoto, por favor Corre el video promocional del Pegasus Fantasy 3 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día primero de noviembre de este año salimos a venta en todas las zonas para los dos días para Pegasus Fantasy III gran final. En Ticketmaster. Ahora sí va a ser en Ticketmaster. Muy bien. Yo creo que ahorita pasamos a hablar con Cade, Irma, un poco de que va el concierto 1, el concierto 2, porque va a haber diferencias, ¿no? Pues sí, maestro, ¿no? Yo creo que hemos tenido algunas sesiones un poquito arduas de trabajo donde hemos peloteado el tracklist, hemos agregado, hemos quitado, estamos indecisos, pero ya estamos listos, ¿no? Bueno, pues estamos ya con el tracklist definitivo para cada una de las fechas. Aquí tomen imitas, ¿eh? Porque ya sé que del tracklist no se habla. Pero lo que sí es que van a llevarse la experiencia más completa de la música de sencilla que hemos hecho en todos los conceptos. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tomar en cuenta todo lo que nos dicen en las redes y estamos tratando de incluir todo lo mejor del primero, todo lo mejor del segundo y muchos tracks que se nos han quedado por ahí guardados, además de cosas nuevas que no voy a decir porque luego ya no sé si tengo permiso. Lo nuevo que lo diga Carlos, pero sí estamos haciendo un gran, un gran trabajo para tomar en cuenta lo mejor de ambos tracks, de repente juntarlos, hacer medlis de cada una de las sagas y que podamos darles a ustedes la experiencia, como bien decía, hacer de persona que la experiencia sencilla definitiva. Si estábamos hablando de experiencias sencilla definitivas, creo que aquí nos estamos acercando, si de por sí cada concierto nos acercamos a hacer una experiencia sencilla definitiva, creo que este tercero en definitiva lo estamos ganando con creces. Sí, yo creo que cabe resaltar que cada concierto ha tenido sus particularidades. Hemos tratado de que cada concierto en lo musical sea único, que presente algo nuevo, que lo sorprenda, sobre todo eso, nos gusta sorprenderlos, sacarlos un poquito de la zona de confort y decir, ¡ay! esto no esperaba que lo fueran a tocar. Como bien, bueno, cabe resaltarlo para este concierto, ya tenemos los derechos para tocar Tenkai Overture. Pero digamos, esa espinita que teníamos clavada para Pegasus Fantasy II, lo cual ya pusimos al maestro Cadet para trabajar, tenemos unos medlis muy buenos con Tenkai Overture. Fuera de eso, creo que tenemos por ahí alrededor de 15 tracks nuevos que se están agregando a toda ya una lista de grandes éxitos, pero vamos a cambiar un poco la dinámica de cómo hicimos los conciertos 1 y 2. Yo creo que la gente que asistió al Symphonic Suite pudo ver cómo funcionaban los medlis, que fue algo que experimentamos un poquito con Asgard. Y creo que para el concierto Symphonic Suite estamos yendo por ese camino porque a la vez nos ayuda bastante para poder meter más música, porque así como yo los limito para que hablen del tracklist, a mí me están limitando con el tiempo. Entonces, creo que tenemos un límite de tiempo para el concierto, esperen un concierto de que va a ser largo, quizá no, pues largo, bueno, para mí a veces se me va a dar más rápido. Tres horas es suficiente. Tres horas. Tres horas, sí, pero más o menos. Serán suficientes. Más de tres horas. No lo incentiven. Hay tiempos de producción. Ya cerramos el tracklist, ya están los tiempos de producción. El físico del Maestro Cadet, pues también le exige bastante este concierto. Está bien porque bajo de peso cada concierto. Pero lo que es importante es señalar que vamos a tener muchos, muchísimos músicos en escena. Vamos ahora sí con el coro mixto completo. Vamos con toda la instrumentación extendida que tienen muchos de los tracks. Por ejemplo, en Pegasus Fantasy II teníamos más arpas, más las mandolinas. En fin, tenemos una orquesta de más de 120 elementos en escena. Así que sí estamos viendo totalmente la experiencia sin sella de fondo. Se tira la casa por la ventana. Se tira la casa por la ventana. Para Pegasus Fantasy III. Y bueno, también es un concierto que en cierto aspecto va a ser un poquito más musical, vocal. Porque vamos a tener, pues está Kaki, regresa Yumi, contamos con Mauren. También todos los tracks que canta Irma. Entonces, pues que nos platiquen ellos un poquito de qué esperan y qué viene para Pegasus Fantasy III, Mauren. Con todo el poder del cosmos, Mami, y siempre. Esa es la onda. La verdad es que eso es lo maravilloso de Saint Seiya y su música, que es tan épica como poderosa. Entonces, obviamente estamos esperando que vivamos una experiencia con todo el poder y con todo lo épico y emotivo a lo que estamos acostumbrados con esta franquicia maravillosa. La verdad es que yo, qué les puedo decir, se me cuecen las habas por estar en el escenario y cantar con todos ustedes. Para escucharlos cantar junto a mí y a mí junto a ustedes. Y junto a esta maravillosa orquesta dirigida por el gran Rodrigo Cadet. Anime Lab nunca se queda corto y esta no va a ser la excepción. Y yo tampoco. Así que voy a dar todo mi cosmos para todos ustedes y toda la gente que está ahí. Y sé que vamos a saborear increíble todos los temas poderosísimos. Ya, estoy ansioso igual que ustedes, sí o no. ¡Bravo! ¡Bien! Con todo el poder y por Atena, family. Irma, por favor. Nuestra máquina de lágrimas, Irma Torres. Carlos, yo no sé de hace cuánto le dije a Carlos, rétame. Ponme cosas difíciles. Ponme cosas más agudas, más graves. Y lo tomo muy en serio. Recientemente estábamos revisando. Porque Carlos, Carlos se va, se va, se va. Y hace playlist, playlist, playlist. Y me hace, me manda mensajes así a las dos de la mañana. No, 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 no. Pero cerca, cerca. Irma, escucha esto. Porque te escucharías genial y creo que será épico. La escucho y ya, sí, está difícil. Pero tú puedes, sí. Creo que eso viene para el gran final. Lo único feo del gran final es que es el gran final. Y la verdad es que sí me entristece un poquís. Es porque, pues, gracias a esta música tan hermosa y a mis producers, es que leí a ustedes. Y ustedes me han hecho entender más de la música. Ustedes me han explicado qué pasa en tal momento. Porque yo canto esa música que pasa cuando pasa algo muy importante, ¿cierto? Entonces, me toca como darle, darle voz a esas imágenes que a veces solo en ensobiación vemos, ¿no? Que ya se las saben, que yo sé que las conocen. Pero digamos que mi parte es ardua porque tengo que poner claro una idea musical y hacerlo sentir algo increíble. Y creo que lo he hecho bien. Sí. Claro, claro, sí. Creo que lo han hecho ustedes también con sus aplausos. Ese llanto que salió de la nada en Pegasus 2 fue plenamente sincero y para ustedes. Yo no podía parar de llorar porque me emocioné tanto de verlos y de saber que mi voz llega a sus células más internas a elevar el cosmos. Entonces, pues, agárrense. Agárrense porque viene una Irma poderosa junto con una banda hermosa, solistas maravillosos y unos productores que son épicos. Muchas gracias. Ya podrían hacer un DVD, un Blu-ray o tal vez algo más. Ya ven que nos dedicamos al cine también. Entonces, no sé si les interesaría verlo al cine, probablemente. O en Latinoamérica, tal vez, el concierto. No sé. Pues, soñar se puede. Muchísimo. No estoy diciendo nada. Te estoy diciendo que me encantaría. ¿Cómo crees que llegamos al auditorio en eso? Soñando, así. Diciendo, ¿qué tal si? ¿Qué tal si Irma York? Así empezó el proyecto. Así empezó el proyecto. ¿Quieren saber cómo empezó el proyecto? Cuéntales, Carlos, cómo empezó el proyecto. Tal vez el alcohol tiene algo que ver un poco en este proyecto, pero sí. Todo empezó en un bar japonés, en Tokio, donde tuvimos la fortuna de coincidir. Y ya entradas unas cervezas fue la de, pero ¿por qué no tenemos un concierto de Caballeros del Zodiaco oficial en México? ¿Por qué en otros países sí ha pasado? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué tal si lo hacemos? Sí, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijiste? No, 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 no. Ahí me dijo que se ha salido una pedra. Sí, sí. Como las grandes ideas de la humanidad, todas, salen así. Sí, estábamos, Carlos y nosotros, como saben, Carlos vive en Guadalajara, nosotros somos de Ciudad de México y nos conocemos, nos veíamos más en Japón por cosas de trabajo que cada quien hace diferente. Y ahí, en una noche después de chambear fue que se nos ocurrió este trabajo. Carlos siempre ha sido muy fan de Caballeros del Zodiaco y para los que nos siguen saben que nosotros estamos años produciendo conciertos. Entonces, fue ahí, dijimos, ¿por qué no juntamos nuestras cabezas y hacemos algo que le pudiera gustar a los fans? Y como dicen, este proyecto ha sido yo creo que un reto para todos, tanto para Irma como para Maureen, para Cade, y yo creo que para nosotros, porque previo a hacer Pegasus Fantasy, sí, nuestro reto más grande había sido de 3.000 personas y ahora hacemos conciertos para 10.000 personas, 15.000 personas y todo gracias a ustedes y que han podido, les ha gustado este trabajo que hemos hecho. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿hubo concierto en año 22, 23, Ricardo Tello? ¿Y qué pasó del 24? ¿Hubo concierto este año? ¡Caballeros! ¡Ah, este año! ¿Sí tuvimos un concierto este año? Sí, sí, claro que sí. Acaba de pasar en agosto. Porque no lo vi que lo anunciaran o nada, como que se lo pasan, así como que lo nombraron de él. No, 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 sí tuvimos, hicimos uno de nuestros experimentos porque nos gusta salirnos un poquito de la zona de confort, los conciertos de arena. Creo que ya hicimos dos, vamos por el gran final, ahorita próximamente. Pero también teníamos ganas de hacer un evento un poquito más pequeño, más íntimo. No voy a decir eso que de verdadero es no sé qué, para que no vayan a esperar eso. No se va a decir ya. Pero queríamos hacer un concierto un poquito más íntimo, que sonara diferente, donde pudiéramos experimentar un poquito más con los soundtracks de Saint Seiya. Y pues este acaba de pasar, que es Pegasus Fantasy Symphonic Suite, que fue aquí al lado, en el Pepsi Center, el pasado 11 de agosto. Y quien asistió no nos puede negar que la experiencia fue muy diferente a la vez. Siguiente. Acá hay una de... del otro lado... Verde, chalico verde, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. El Cátzio Mayardi de Saint Seiya, Coyochumaca y Caballeros de Junini. Tengo tres preguntas, si me lo permiten. La primera, sabemos que Ticketmaster para algunos eventos hace preventas o ventas especiales para algunos tarjetavientes. ¿Podemos esperar algo así para este evento? No, todos los boletos salen a la venta el primero de noviembre. Gracias. Gracias. La idea es que tengan la misma oportunidad todos de poder comprarlos, que no se agreguen a nadie con alguna tarjeta. Entonces, creo que al menos lo que quiere hacer la producción es que todos puedan acceder al boleto y que empiece la batalla épica para nuestros boletos. ¿Sabremos de Cazuela cuántos boletos hay para Zona Dorada y cuántos para Zona Divina? Sí. A Zona Divina, a diferencia de Arena Ciudad de México, si no mal recuerdo, son por ahí de 250 boletos para Zona Divina por día. Y Zona Dorada estamos sobre los 2.000 boletos. 2.000 boletos por día para Zona Dorada y 250 aproximadamente para Zona Dorada. Bien, bien, bien. Por eso digo que empiece la batalla épica. Por último, ya nos explicaron que los pines, las bolsas del sábado y del domingo son diferentes. Sin embargo, no me quedó claro si las bolsas y los pines de Zona Divina y las bolsas y los pines de Zona Dorada del sábado son iguales entre ellas o también cambian. Sí, sí son iguales. Sí, la diferencia entre el divino y el dorado es que el divino tiene el meet and greet con los cantantes, con nuestro talento, y viene el vinil firmado. Gracias. Acá hay un barco, por favor. Ah, ok. Hola, Jonathan de Oces y Experiencias. Pregunta, la venta de boletos físicos luego se vuelve un caos. ¿Ahorita va a haber oportunidad para todos estos que quieren acercarse a comprar un boleto físico? Perdón, no te escuché. Se paga el tema se limita. Ah, sí, exacto. Ok, la venta de boletos físicos luego es un caos para poder conseguirlo para toda esa gente que va a hacer fila. ¿Hay algo que nos ayuda a poder conseguir un boleto de vino? Por ejemplo, si ya hacen fila desde las 3 de la mañana. Bueno, mira, creo yo que las... Si vas a taquilla, sí estamos a expensas de muchos factores humanos que ya están fuera del alcance de la organización. Si llega tarde la taquilla, si se le traba el sistema. Yo creo que la mejor oportunidad de comprar un boleto va a ser siempre online. Digo ya, este... En taquilla yo les voy a dar un tip que no nos dijeron que no podíamos hablar mucho de eso, pero lo vamos a decir rápido y solo lo diré esta vez y caeré para siempre. Aparentemente, no es 100% seguro, aparentemente en taquilla del Toro Nacional no hay cargo por servicio del boleto. Es todo lo que diré. No me lo tomen al 100%. Ha sido una conversación que hemos tenido. Pero yo la verdad recomendaría a la gente que realmente quiera asistir y que diga, bueno, tengo que ir por este boleto sí o sí, traten de comprarlo online. En mi experiencia, al menos comprando boletos, creo que disminuye tus posibilidades bastante. Por si la persona que está delante de ti se tarda en elegir porque son lugares numerados. Mil factores. Creo que online tienes más chance. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son dos preguntas. La primera. ¿Han considerado vender la mercancía de los conciertos? ¿Posterior a los eventos? La del concierto no, porque gracias a ustedes siempre se ha acabado. Entonces, y la verdad es una mercancía que sea más especial y exclusivamente para estos eventos. Igual que la litografía de Mijinimeno hace solamente para este evento, no lo van a encontrar en ningún otro lado. Son productos especiales y que se hacen solamente para estos eventos. Ok. Y la segunda. ¿Cuál es la parte que ha sido más complicada ya para este último concierto? ¿Complicada en qué sentido? En toda la producción, en conseguir a los artistas internacionales y hacer el match, considerando que Maureen... De hecho, yo creo que ha sido más fácil. Algunas cosas sí. Sí. Yo no diría que haya sido más complicado. De hecho, pues sí, ha sido mucho más sencillo. Más bien nos ha permitido en trabajar mejor el set list, en poner más atención como a lo que podemos mejorar de todo lo que nos han dicho. Como en este sentido de elevarlo todavía más. O sea, si ya tenemos como un nivel en el primero y en el segundo, no ha sido como, ay, no, ha sido más difícil, sino más bien ha sido como, ¿qué podemos hacer mejor y qué podemos entregarles a ustedes todavía que todavía no hayamos podido hacer en el primero o en el segundo? Y es lo que ha trabajado mucho Carlos y Cadet en la cuestión del set list y lo demás en cuestión de la mercancía y del vinilo y de este tipo de extras que hemos tratado de integrar en este último concierto, considerando que es el gran final, el último que vamos a hacer de este nivel. Entonces, más que complicado, yo creo que más bien es todavía mejor. Bueno, yo creo que algo importante también que cabe resaltar aquí, sobre todo porque son dos días y ya como pudieron ver, cada día tiene sus particularidades de experiencia, algo que se nos había pasado a decir es que debido a que el sensei es muy extenso, el tiempo, como ya lo ven, limitan un poco con el tiempo de concierto y el sensei es bastante extenso, cada día tiene un set list diferente. O sea, cada día, no vamos a decir que son totalmente diferentes, pero sí hay variaciones entre día uno y día dos, en el set list. Entonces, pues quien vaya a ir al día uno va a tener una experiencia y los que van al día dos van a poder vivir otras canciones. Digamos que la base general del concierto es la misma, pero sí va a haber, sí, yo creo que sí, el 75% del concierto es la misma, pero sí va a haber variaciones entre día y día. Creo que fue una decisión maleola que tomamos por aquí el maestro Cadet y yo. A ver, si quieres platicar un poquito. Bueno, más bien es que nos gusta mucho la música de sensei es ya y queríamos incluirla toda, pero no nos daba para hacer un concierto de tres horas y media, entonces dijimos, bueno, dividámosla. Hacemos dos conciertos más fáciles. Entonces, algunos tracks no los escucharán en el primero y algunos tracks no los escucharán en el segundo, pero de que trataremos de marcar la mayor parte de sensei ya en esos dos conciertos, sí estamos dobrando la meta y los dos conciertos tienen sorpresas que van a estar increíbles y que van al directo, así como el golpe de Icky van al directo, no se recuerdan. Pues yo creo que eso, ¿no? Principalmente es eso, ¿no? Que quien pueda ir a, quien haga el esfuerzo y que pueda ir a los dos días, queremos que valga la pena. O sea, realmente queremos que valga la pena, tanto en lo que es su paquete VIP o Zona Divina, y si no compraron ninguno de esos paquetes, también está bien, pero quieren escuchar música, queremos que valga la pena los dos días y que escuchen música diferente. Entonces, la base de tracklist, digamos que es la misma los dos días, pero sí hay variaciones importantes de día uno a día dos. Siguiente por ahí. Luis Cedillo de Gixieland, dos preguntas rápidas. La primera, sabemos que, como ya nos lo han compartido, ha sido un esfuerzo de fans para todos los fans en general, en todo lo que son los tracks de Saint Seiya. ¿Han considerado las otras sagas de Saint Seiya, dígase Lienzo Perdido, Omega en un futuro? Y la última rápida, ¿cuál ha sido el soundtrack que más les llega del corazón de Saint Seiya? Bueno, la cuestión de todas las sagas es un poquito complicado porque, como ustedes lo saben, Lost Gambas no es de Toy Animation, es de TMS Entertainment, entonces, ahí ya entramos en un poquito de conflicto, ¿no? Entonces, realmente nos estamos enfocando en lo que es el, voy a decir, canon por la cuestión de Tenkaibo, ¿verdad? Pero sí, digamos, en el canon de Saint Seiya como la base de este concierto y no se están considerando otras cosas como algunos spin-offs. Y bueno, de segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es tu track favorito? Uy, Julio, eso está muy difícil, ¿maestro? Yo sé cuál, el que canta Irma, el que es el que más me gusta. Y yo sé que ustedes están igual que yo, entonces, la verdad, yo me gusta toda la música, porque la verdad es que sí, a mí me toca estar en el fondo, desde el punto cero, estudiándola para llevarla lo mejor posible a ustedes. Así que yo creo que toda, o sea, toda la música de Yokoyama es genial y creo que, inclusive mucha de la música que hoy escuchamos en anime, siento yo que parte mucho de lo que hizo Yokoyama en sus aportaciones en escritura, orquestar, así que no, todos los tracks, todos los tracks de Saint Seiya han sido un reto de que sí, hay algunos que son más difíciles que otros, sí, ¿no? Por ejemplo, en este concierto, en el del Pegasus Fantasy II, hay tracks que son especialmente complicados, estas partes disonantes de la saga de Hades, que son difíciles orquestalmente, que exigen mucho, pero todos tienen una magia que nos ha hecho estar por tantos años ahí. de Eucalios tiene un lugar muy exquisito y exclusivo en mi corazón, pero... La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Amo cantar de sincero Es que todas me fascinan Pero por ejemplo es que Cuando escucho Can't say goodbye my friend Me prende durísimo Que no mucha gente la conoce Igual en Ever Pero definitivamente Estar en un escenario Es para mi una experiencia Delicioso cantar Blue Dream Creo que es mi canción favorita Ever Y creo que todos estamos de acuerdo Me siento muy amada a diario Porque me escriben y chismeamos Y echamos tonterías Y chistes y cantamos juntos Y bueno hacer música para ustedes Que ustedes me permitan hacer música Con ustedes Es algo de ensoñación De verdad de ensoñación Y cada nota que preparo Y cada suspiro que hago cuando canto Es plenamente para ustedes No es para nadie más Porque siempre he pensado Que mi arte debe llegar Hasta sus nueve Con las más íntimas Entonces Sí Mi vida ha cambiado mucho Ahora siento que el mundo Conoce a Irma Flores Y pide a Irma Flores Y todo es gracias a ustedes Entonces sí Mi vida ha cambiado Gracias a ustedes Ay qué bonito Bueno ya nos están dando el cue De terminar No sé una última ¿Se puede dar a este lado por favor? Irma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por acá. 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 por acá.